¡Gracias a Dios! Hoy no hay fiestecita, cabrón. Voy a disfrutar esta tardecita. Miren. Como para ir a buscar esmeraldas, ¿no? Así como el Chelelo de allá de Colombia, el güey que encuentra esmeraldas. Así que, pinches piedras verdes. Así como unas pinches pedradas y uranio. Es esta cabrón, es el de las esmeraldas, el que se parece a Chelelo de allá. No me acuerdo de su nombre, la verdad, pero sé que le gustan las esmeraldas. ¿Verdad? Esos piedronones verdes, güey. Radioactivos, güey. Esos son buenos a encontrar, porque si los encuentra se muere, güey. Voy a recoger mi ropa. Aquí tengo la... Esta es mi camiseta preferida. Mi camisa, la de... Snoopy, vean, el perro ciego aquí. Siempre me ha gustado Snoopy. Ay, güey, ya se atoró. No te atores. Ahí está, ya se desatoró. Qué raro, ¿no? Que se haya atorado. Se atoró solo. Es que al Snoop le gusta la Tora también. Es judío, ¿no? Se pone sus trencitas de judío, el negro ese. Me cae bien. Dice que el next episode, que el siguiente episodio... Tiene tumores, tiene cáncer, creo, por ahí. Que anda malito. Que le habían sacado algo. No sé si sea verdad. Ya ves que todos los artistas tienen clones, ¿verdad? Ay, güey. Luego también salió que ya no iba a fumar. Que iba a dejar el humo, pero el humo de la parrilla, ¿verdad? Que ahora iba a cocinar con leña de pirul o de mezquita. No sé qué chingados andaba diciendo. Sí, siempre una botana con el Snoop. Ay, güey. Bueno. Aquí ando mientras tanto recogiendo los chones. Ah, ese es un buen restaurante. Chano y Chono allá en México DF. También muy bueno. Unas botanitas en el Chanuichón. Unas botanitas. Jejeje.